Vámonos Es bajada primero Luego subida Ay mamá Vámonos, saludos Petro Biker Echa le gana Raúl Marcial, agua marcial Vale Tengo frío Marcial, agua marcial Marcial, agua marcial Marcial, agua marcial Marcial, agua marcial Buenas tardes La Baja y Vamos a ver Buenas noches La Paz S**ta madre Cuidado, cuidado, pista, pista Se van a bajar caminando por el tren, por favor Pista, pista Se van a bajar caminando por el tren 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 La Vida Número 2 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 Número 2